Corona, defensa, el doctor, no te duermas. que es el lugar de la avenida Jalapa, hasta este lugar, en el momento de la ciudad, ha habido un espacio en este momento, sin cuenta, porque el país está en el momento de la gente, además de la altura de donde está el pueblo de Jalapa, y obviamente desde el centro. Esto solo puede usted verlo, puede usted presentar, en el momento de que hay cinco personas que están desfilando en este momento, en la marcha de su infancia, toda la defensa de los derechos laborales, de terror, en el mundo, y de los dos, todos han evaluación en la ciudad, en el principio, en el momento de la ciudad, y en el momento de la ciudad, y el voto, en el caso de concretización, en el momento de la ciudad, en la ciudad, y la ciudad, y la ciudad, de 100 personas son las que están 101, por fin, para atrás por fin de semana ya vienen más por fin de semana y por fin de semana dicen que son los pasadores pero aquí en parte entonces, ahí están ¿de usted? dicen que son 105 son 105 adelante y como 100 atrás ¿y así quieren que los pibre que ir? Chucho, ¿qué andan buscando? Gracias. 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 Chucho, ¿qué andan buscando? 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 No somos maestros de primera y de segunda, somos, somos, señores, todos debemos decidir que estamos en tiempo y forma de manera legal. Y le digo, ¿venimos a la opción? ¡No! 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 ¡Venimos a la opción! ¡No! ¡Venimos a exigir! ¡Venimos a exigir! Ustedes como sector afectado por este gobierno, ¿qué queda? Mira, como sector afectado por este gobierno y por el que viene junto a todos los gobiernos, esperemos que lo ha generado, a nosotros lo que nos queda es seguir exigiendo nuestros derechos, seguir exigiendo que nos paguen puntualmente la pensión y seguir exigiendo que el gobierno del estado pague los más de 7 mil millones de pesos que le debe al Instituto de Pensiones del Estado. ¿Hasta ahorita cuántos? Eso es lo que nosotros vamos a hacer, con un interino o con otro, y con este interino sobre todo porque es parte de la misma mafia que quebró Alipa. Oiga ya, ¿cuánto está pendiente hoy? 7 mil, más de 7 mil millones de pesos, que debe el gobierno del estado Alipa. ¿Y la quincea del día de hoy? No, no pagan a fin de mes, a fin de mes, vamos a ver a fin de mes, si no nos pagan vamos a estar aquí bloqueando. ¡Gracias!